Sé que dentro de todo esto de la pandemia, a ti te ha tocado muy de cerca. Tu cuñado falleció, el esposo de Jocelyn, y antes de comenzar a dialogar un poco sobre la trayectoria y los proyectos que tienes, queremos ser solidarios contigo y que le extiendas a Jocelyn nuestra solidaridad ante esta situación tan difícil. ¿Cómo fue este proceso para ustedes? ¿Cómo han podido lidiar y superar esta situación del COVID-19 que los tocó muy de cerca allá en Nueva York? Bueno, fue bien difícil porque apenas empezaba la pandemia y ya el esposo de mi hermana venía afectado. Ellos son pastores de una iglesia aquí en New Jersey y afectados por la pandemia sin darse cuenta la seriedad del asunto. Digo yo que esto de este virus ha sido terrible en el sentido de que tú no lo ves venir. Un enemigo invisible que tú no entiendes ni comprendes y de pronto afectado por la falta de respiración, pues entró al hospital y terminó en un ventilador y en menos de 10 días, ¿sabes? Se lo llevó. En abril 5 se llevó el esposo de Jocelyn. Ella dentro de todo lo que cabe, ¿verdad? Está procesando su duelo, enfrentando el día a día la vida con el valor que la fe en Jesús y su pastorado, su llamado al pastorado, la fortalece y la lleva. Nosotros vivimos muy cercanos. Yo puedo, por ejemplo, hablando contigo aquí, ver desde mi casa su casa y hemos mantenido una relación solidaria y dentro de lo que cabe, porque yo creo que no hay palabras. Uno dice, mira, lo siento, pero realmente, oye, hay tanta gente que ha perdido hijos, varios familiares dentro de lo que cabe. Pero yo no creo que a esta altura del juego haya una persona en este planeta Tierra que no tenga un allegado, un amigo, un familiar que no haya perdido un ser querido. Y es bien duro, particularmente por el aislamiento, porque no somos gente de estar lejano, no somos fríos, nosotros somos gente caliente. Somos cariños. Tú sabes, buscamos la manera de cerrar filas y no podemos hacerlo. Entonces ha sido doblemente difícil, pero Dios ha dado la fortaleza y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ha sido, ¿no? Esta situación del COVID es bien triste porque las personas internan al hospital y de ahí no tienen acceso a la familia, no tienen acceso a visitas. Es una soledad constante, fuerte. Total, total. Y lo escucho una. O sea, con Dios lo vivimos. Como Joseline lo vivió, lo vivimos en la familia, mis hermanos, estábamos como en shock porque no, o sea, no es lo que, no es lo que se supone que sea. Un hombre relativamente joven, saludable y de pronto aislado hasta el momento de irse con el señor. O sea, eso provoca angustia, tú sabes, y mucha gente cuenta, lo cuenta por los noticieros. Yo vivo pegada en los noticieros buscando explicación y posibilidades y esa es la parte que más me choca, ¿no? Cuando cada familiar habla de que, y no lo pude ir a ver, o un familiar, en estos días vi a alguien subido en un edificio para tratar por el hospital de ver desde fuera. No sé cómo se subió esa persona, mirando a su mamá que estaba agonizando en ese hospital. O sea, estamos viviendo unos tiempos terribles donde tenemos que redefinir nuestras prioridades y hacer acopio de la fe. Porque yo no creo que esto tenga respuesta a nivel humano. Yo creo que esto es algo sobrenatural al cual Dios nos está llamando a tener un encuentro con él. O sea, es su manera y una manera fuerte de decirnos, miren para arriba, mírenme a mí, que yo soy el que sé, yo soy el que puedo. Y es difícil. No es fácil. Oye, Mili, y tú sabes que esto pues va a seguir, ¿no? Pues todavía vamos a estar en un proceso de transición por lo menos hasta el año que viene. Porque todavía lo que la vacuna aparentemente ya puede estar lista a final de año, pero va a ser un proceso de casi dos años. ¿Cómo te has preparado tú en términos de todas estas presentaciones que tenías programadas para este año, estos eventos que tú tenías? Como dicen ustedes, ha hecho. Me ha dado duro. Mira, la última actividad que tuve fue en la placita Barceló el 27 de febrero. Yo tenía una agenda completa. ¿Sabes qué? En Puerto Rico te compran diciembre de este año. Estaba ocupado. Tenía fechas ocupadas. Tenía actividades a nivel internacional. Y de pronto verte con el calendario vacío, tú sabes. Tener que rebuscar dentro de lo que cabe la manera de mantenerte relevante. Porque los artistas tenemos una particularidad, no importa la trascendencia. Nosotros podemos tener cuatro décadas, cinco décadas. Yo tengo cuatro décadas en el asunto, pero soy de las que entiendo. Que tenemos que constantemente estar reinventándonos, buscando una novedad. Es como el matrimonio. Tú tienes que darle variedad al matrimonio, si no se seca. Así mismo es la relación artista-público. Yo creo que ahora lo que he estado haciendo, he hecho un par de cositas súper interesantes a nivel de las redes. Tengo un tema en todas las plataformas digitales que me unía a mi hijo en la composición y con el arreglo de Antonio González. El video que me hizo en República Dominicana, que lo editó Sayita, Alberto Sayas, con videos que mi hijo tomaba con el celular. Porque vuelvo y te digo, hay que reinventarse. Haciendo malabares y maravillas de lo que tenemos a la mano para mantenerlo relevante. Allá está, gracias a ti, en todas las plataformas digitales, de una manera muy especial, aplaudiendo y apoyando este esfuerzo sobrehumano que hace la clase médica para ayudarnos. O sea, para estar al frente de esta batalla que es difícil, incomprensible por demás. Pero que ellos ponen en riesgo sus vidas. Y en un especial que hiciera Alicia Ortega para el informe, pudimos ver de cerca en República Dominicana las precariedades, José Nelson, que en mi país viven. Porque somos un país tercermundista. Y si aquí la tenemos difícil, que en los Estados Unidos hay muchas facilidades. Allá tú te podrás imaginar las problemas que están pasando, sobre todo la gente que no tiene recursos. Entonces, cuando ella entra a los hospitales públicos para que viéramos la manera y la entrega de esta gente, de estos médicos, de estos intensivistas, de estos especialistas. Donde muchos se quedan en el hospital tres, cuatro días corridos para no llevar el contrario al hogar. Y por amor a su profesión. A mí me conmovió de tal manera que yo dije, vamos a hacer una canción al estilo de Alicia Keys, que hizo algo parecido. Pero ya a su piano, muy particular de ella, dándole las gracias a la clase médica norteamericana. Dice, nosotros necesitamos algo, pero ya más caribeño, más alegre, más merengue. Y ahí está, gracias a ti, para toda la gente. Estamos inclusive haciendo un challenge donde queremos que todos los artistas, y los que no sean artistas, también te pueden meter en eso. Cantar un poquito de gracias a ti, porque la idea es también que esta canción no solamente se quede en aplaudir a la clase médica, sino ayudar a los más menesterosos. En República Dominicana hay una entidad que se llama Caminantes por la Vida. Y con esta canción, nosotros lo que queremos es recaudar fondos para que quizás el año que viene, cuando se acumule un buen fondo significativo, podamos hacer esa contribución a esa entidad que ayuda a los niños de cáncer. Y lo más importante de todo, y este tipo de canción y de producción y de dinámica le da mucha fuerza a los médicos, porque es preciso ver cuando muchos de ellos en las redes sociales, de todas partes del mundo, les ruegan a la gente, protéjanse, cuídense, que esto es algo serio. Y de momento ver que los artistas los están apoyando, eso es algo de mucha satisfacción también, de alguna manera lo van a agradecer. Traer conciencia, traer conciencia, porque déjame decirte que la juventud está, yo, tú y yo fuimos jóvenes una vez, vamos a ser sinceros, y uno cuando así está con esa juventud, esos años mozos, de creernos invencibles, tú sabes que podemos superar cualquier crisis, esto no es, esto va más allá de eso, porque no es solamente que tu vida está en peligro, sino que tú pones la vida de tus seres queridos. Y nosotros los latinos somos familias extendidas, o sea que estamos viviendo con tías, tíos, primos, abuelas, abuelos, tú sabes, y somos la parte que son las más vulnerables. Entonces, sí, yo creo que sí, que el mensaje tenemos que enviar a los artistas de muchas, de muchas maneras, que deben de salir más canciones con, con esta, con este, con este incentivo de decirle a la juventud, caramba, cuiden a los suyos, cuiden a sus, a sus seres queridos, porque de la vida, le puede costar la vida. Vamos a hablar ahora de, de trayectoria, y quiero hablar de, primero, la trayectoria de Milly, Jocelyn y los vecinos, la guacherna, volvió Juanita, tengo, vamos a hablar inglés, esa época dorada de, de Milly, Jocelyn y los vecinos, los ochenta, principios de los noventa, este junte de Milly, Jocelyn y los vecinos, cómo surgió, y quiero que, que también nos hables de, del éxito de la guacherna, que ese es el éxito bandera de, 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 de Milly, Jocelyn y los vecinos, y Milly que sabe, porque toda presentación, la guacherna tiene que estar en ese, en esa presentación. Yo tengo cuatro décadas en la, en mi carrera musical, y, y la guacherna, volvió Juanita, tengo, son temas que tienen tres décadas, cuidado sin más, y, y yo te digo, que yo, en las actividades, hasta el 27 de febrero que fui a Puerto Rico, a mí la gente no me deja bajar de un escenario sin cantar, la guacherna, volvió Juanita, son temas emblemáticos de la música colombiana, porque son de la autoría de Esther Forero, pero emblemáticos porque asumimos el compromiso de, de arreglarlo a tiempo de merengue, que mi fernicero hermano, Rafael Quesada, tenía esa, esa, esa misión, ese talento, y fue una, una fórmula mágica, ¿no?, de esos primeros 20 años de, de la agrupación de Milly y Jocelyn y los vecinos, traer esa música, eh, a ritmo de merengue, cuando el merengue estaba reinando en todas partes. Los vecinos nacieron aquí en las calles de Nueva York, eh, yo, 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 yo siempre lo, lo, lo catalogo como un pasatiempo de fin de semana, porque, eh, nosotros, eh, 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 yendo a la escuela, diariamente, en las calles de Washington Heights, nos, eh, bajábamos a la, a la, a la, a la acera del edificio donde vivíamos en la ciencia de 31, y hacíamos música, eh, improvisábamos con una guitarra, o con, o con una cajita de ritmo, con cualquier cosa, para, eh, conectarnos, yo creo que, nostálgicamente con lo que era la distancia que teníamos con el país, con la República Dominicana, y lo hicimos muy orgánicamente, nosotros los vecinos, éramos, éramos realmente vecinos, porque apenas en la calle de Washington Heights, éramos, éramos, éramos poquitos, a principios de la década de los setenta, y, 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 y todo el mundo se identificó con esa iniciativa de, de, de estos chamaquitos que estaban en la calle haciendo música y, y, y pasando el tiempo, y la misma gente le dio ese impulso a que, a que, a que le, a que le pusiéramos seriedad al asunto, porque lo, lo estábamos haciendo, pero estábamos llenando un vacío existencial en la gente, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo fue tu reacción, y, 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 y de los hermanos, y de la, y del grupo cuando logró pegar la guacherna, volvió Juanita a nivel internacional? Que, que fueron giras, y giras, y giras. No, fue apoteósico, yo te digo que, eh, una vorágine de, de experiencias, eh, en donde la guacherna nos llevó a países tan lejanos como el Japón, eh, tan cercano como la patria, República Dominicana y Puerto Rico, pero nos llevó a, a, a Washington a hacerla una primera fiesta de, del, del padre, de, 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 de George Bush padre, y fuimos la primera agrupación en, en, en amenizar una, una gala inaugural, ah, y la guacherna, si tú te pones a ver, es una canción que describe todo lo que es autóctono del carnaval de Barranquilla, Colombia. Eh, 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 yo una vez me, tuve la oportunidad de verme con, 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 con Shakira, en una, en una rueda de prensa donde ella estaba, y yo me la acerco, eh, con la intención de saludarla, la verdad, por tener admiración de ella, y voy y le digo, eh, ay, mucho gusto, yo soy Mili Quesada, yo soy la que canto la guacherna, y esa muchacha levantó los brazos para arriba y dijo, ay, Dios mío, tú no sabes lo que es eso, mi mamá me llevaba a los festivales. En un año, José Nelson, nosotros íbamos a, a, en un año, para describir, para que tú tengas una idea, diciembre era en República Dominicana y Puerto Rico, enero, eh, aquí en Nueva York, febrero, carnavales, y nos íbamos todos, estamos hablando de gira por un mes, febrero, carnavales, entre marzo y abril, podíamos volver a Puerto Rico, mayo, las, las graduaciones de Puerto Rico nos daban, eh, que nos dábamos abasto con, con, con las amenizaciones, amenizando fiestas. Y así por el estilo, eh, tomar estas canciones, que yo digo que para mí fue una bendición, porque coincidir en una ciudad como esta, la ciudad de Nueva York, eh, en una comunidad que venía creciendo latina, eh, para, para, eh, nosotros hacer esa música que le llenaba, eh, los corazones a la comunidad, eh, es vivir el momento oportuno, hacer la música oportuna. Yo, eh, yo, eh, logro con, con calar en el gusto popular en mi país, porque no había mujeres cantando merengue, entonces se convierte en una, eh, en una, eh, en una novedad, en una novedad, y una novedad alegre, que la recibieron, el público la recibió bien, los músicos la recibieron bien. Y fue la manera en que mi esposo, mi fenecido esposo, Rafael Vázquez, vio que era la vía de nosotros darle curso a una carrera, que la comenzamos como un pasatiempo de fin de semana, y van cuarenta años, y aquí sigo. Y luego, 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 luego de ese disco de, 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 de La Guacherna, entonces tenía que, tenían que superar el éxito que tuvo esa, esa producción. Ese proceso de transición es la, eh, de cómo elaborar ese disco, y de volver entonces a hacer el próximo tema que fue, volvió Juanita, esa, esa, ese, ese, ese próximo proyecto después de La Guacherna, ¿cómo, cómo fue para ustedes elaborarlo? Porque tenemos que superar el éxito anterior, y era un reto en ese momento, ¿no? Así mismo es, y, pero yo pienso que por, quizás por nuestra juventud, eh, quizás por la, como yo te digo, con la energía y la alegría, nosotros nos disfrutábamos todo esto, y ahí íbamos a donde nos llamaran, o sea, nosotros nos teníamos, nosotros nos escatimábamos esfuerzo para estar donde nos, donde se requería la música. Entonces, cuando ya tenemos el éxito de La Guacherna, eh, ya yo me había graduado de periodismo en, en, en City College, y mi esposo me dice, eh, bueno, tú tienes que escoger carrera, o la, o la, o la, o la de, o la de, o la de, la comunicación, o, o, o la, la música. Y la música me arrastró, o sea, me, 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 siempre ha sido mi pasión. Entonces, nosotros pasamos de La Guacherna a Volvió Juanita, muy naturalmente, y fíjate que es la misma autora. Y el mismo arreglista, Rafaelito Rafael Quesada. Eh, el, el, el fenómeno aquí ha sido, eh, y después de ese vino tengo, que también es de origen colombiano, eh, de nuevo Rafaelito haciendo los arreglos. Y vamos a hablar inglés también, fue por ahí también para ese disco, ¿no? Por esa fila, Rafaelito también. Una, un día, no hace mucho, hace quizás dos años, estuvimos, toma, quizás tres años, eh, coincidimos con Luis Guerra en una boda de una sobrina de él, aquí en una, en un lugar, donde él iba a cantar, estaban ellos como familia, eh, y nosotros como orquesta amenizando la fiesta, la novia quería que Juan Luis y yo cantáramos la canción de Toma mi vida, que tú sabes que ganó un Latin Grammy. Uh-huh. Eh, y Pedrito, mi manager, Pedro Núñez del Risco, le dice a Juan Luis, ven acá, estamos en, en descanso, ven acá. Yo creo que tú me da un consejo, tú como músico, fíjate que La Guacherna y Volvió Juanita son temas que la gente no se desprende de eso, o sea, ¿tú crees que pudiéramos, qué sé yo, reinventarlas? Y Juan Luis lo interrumpe y le dice, no le pongas la mano a esos arreglos musicales. Tú no puedes arreglar lo que tiene una incidencia, porque fíjate que no pasan de moda. O sea, cuando usted tiene un tema que no pasa de moda, es algo sobrenatural que tiene, que tú no lo puedes arreglar, porque si lo arreglas lo daña. Y Pedrito, mira, ¡up! Sí, Pedro. O sea, con esto te confieso que realmente los temas fueron cayéndonos a la mano de gente como Esther Forero y como otros compositores, pero ya el merengue viene reinando de manera vertiginosa a través de toda esa década de los 80, que se nos hizo fácil. Nosotros pasamos a ser parte de una caterva de orquestas muy populares que pasaban. La huella de los vecinos fue Marcos en una generación. Oye, te lo digo porque yo salí de la escuela superior en el 89 y cuando tú, me acuerdo que ya estaba por salir Special Edition, era otro de Mili y los vecinos. Bueno, o sea, que era una dupleta, era un grupo, era un concepto que alguien comenzó a salir Juan Luis Guerra con 440 en sus primeros pasos, la era de Josie Esteban y la Patrulla 15, Johnny Ventura, que estaba en todo su apogeo, el maestro Wilfrido Valgas, bueno. Y sin duda arrastraron una generación que en estos días recientemente yo estaba escuchando gran parte de tu colección de música y cuando yo me encuentro con la guacherna, veo, volvió Juanita, tengo, vamos a hablar inglés. Entonces la sonoridad, la sonoridad de Mili y Josely en los vecinos es una muy especial. O sea, gracias a tu hermano Rafaelito que sin duda tuvo esa visión de hacerlo y los arreglos estaban adelantados a la época. Sí, y tú sabes que me lo dice, mi hijo me dice eso, que él nota ahora escuchando los temas y poniéndose a escuchar la colección, de que estábamos adelantados a los tiempos y que Rafaelito tenía una particularidad a la hora de hacer esos arreglos con una sonoridad, como bien dices tú, muy especial, que identificó a los vecinos por mucho tiempo. ¿Qué pasó con el concepto entonces de Mili y Josely y los vecinos ya para la década de los 90 finales, entrando en esa década que entonces sale entonces Mili y Quesada como solista? Fíjate, ahí entra la persona de Henry Jiménez con temas como Entre tu cuerpo y el mío, con un merengue con más velocidad, con elementos por ejemplo de timbales y cencerro y con un sabor hasta norteamericano en su rítmica. Yo pienso que Henry Jiménez puede ser un capítulo de mi carrera musical y de la identificación que la gente tuvo conmigo para yo pasar de ser la cantante de La Guacherna, Volvió Juanita Tengo, a temas como Porque me amaste, Para darte mi vida, Lo tengo todo, y el propio Solo Contigo, que esa producción en donde mi esposo le abre las puertas a Henry Jiménez para reinventarme, sin saber que lo iba a hacer de una manera contundente, es también la que marca la muerte de Rafael, porque fue su último disco, el último disco que Rafael produce para mi discografía. Y marcó de muchas maneras, porque fue un drama muy difícil en el que viví, la pérdida de Rafael en el 96, juntamente con estos temas que a raíz de mi regreso a las tablas, la gente me estaba esperando, hasta para, no solo porque ya estaban solidarios conmigo, yo digo que la clase artística y sobre todo la puertorriqueña, solidaria conmigo hasta lo último, pero el público solidario y esperándome, me espera con brazos abiertos a recibir esta nueva modalidad, este nuevo capítulo en torno a la música que yo vengo interpretando y que ya pasa a ser parte de la post era, post vecinos, donde ya yo me destaco como solista. Y esa transición, Jocelyn se dedicó a los caminos del señor, cada integrante de lo que fueron los vecinos se comenzaron a hacer sus caminos de una manera, porque Rafael también seguía haciendo música también, ¿no? Tu hermano. Mi hermano, hasta la hora de su muerte fue mi director musical, dos años previo a su muerte ya él se había, él tenía que quedarse en la casa, porque fueron tratamientos sobre el cáncer que él necesitó, pero estaba siempre dirigiéndome hasta el último momento y dirigía, por ejemplo, los ensayos, cuando teníamos actividades aquí, tú sabes que ya en esa nueva etapa de los 90 ya era muy difícil tú viajar con la agrupación, porque ya eso se convertía en un gasto demasiado extremo. Entonces ya yo tengo una orquesta, por ejemplo, los músicos de Juan Luis, en su mayoría me acompañan cuando voy a República Dominicana, hay una orquesta de músicos excelentísimos en Puerto Rico que me acompañan y son dirigidos por Víctor Rodríguez, y aquí en Nueva York hay una orquesta. Pero entonces Rafael siempre estaba en el teléfono, o sea, cualquier problema, porque yo tengo el hándicap, yo tengo el hándicap aún de que yo de música no sé, un divino sé. O sea, yo, lo mío, yo creo que yo no estoy contento para cantar y te digo la verdad, Rafaelito me hace una falta increíble, increíble. Los músicos en cada orquesta me hablan mucho de él y de su, no solamente de su labor y de su contribución a la música, que pudimos hacerle un merecido homenaje antes de que se fuera con el señor, pero ciertamente yo sigo con ese hándicap, tú sabes, donde yo tengo que recibir esa, como te digo, esa dirección musical de parte de varios directores musicales que me dirigen. Mili, tú has hecho muchas colaboraciones, Elvis Crespo, Olga Tañón, sé que todos son grandes amigos tuyos, pero ¿cuáles de todas esas colaboraciones tú has disfrutado más? ¿Cuál ha sido la que más te ha llamado la atención o todas te han llamado la atención? ¿O has disfrutado, te ha llenado tu sentir, como tu interpretación? ¿Cuáles de todas esas interpretaciones te han gustado? A mí las colaboraciones me encantan. Estamos en tiempo de colaboraciones, porque eso lo implantaron los urbanos, donde ellos de manera muy agresiva buscaron la manera de colarse dentro del gusto popular y siguen haciéndolo de manera muy espontánea. A nosotros nos dio más trabajo los tropicales, pero yo creo que con cada colaboración, con Gilberto Santa Rosa, con Olga Tañón, con Manny Cruz en República Dominicana, hasta con el gran bachatero Anthony Santos, que me permitió, me invitó a cantar con él una bachata en su disco, pero también me la permitió ponerla en un disco, el último disco que he hecho, que se llama Million Company, que fue nominado el año pasado, yo pienso que tienen una fuerza importante, no solamente en el mercado, y más aún ahora, cuando ya las disqueras no intervienen en la vida artística de los artistas, que como nosotros tenemos una trayectoria, ya nosotros mismos tenemos que invertir en nuestro producto, mercadearlo, buscar la manera con las redes de mantenernos relevantes. Las combinaciones con los artistas hacen cosas muy interesantes. Yo con Million Company traté de hacerlo con diferentes artistas, incluyendo a Pavel Núñez, que tú bien lo conoces, un autor joven de República Dominicana, que me hizo, yo te quiero querer, un merengue romántico, sonoro también, él mismo lo arregló, y una propuesta musical muy interesante dentro de lo que vengo haciendo, y entiendo que las colaboraciones tienen su importancia, más aún cuando queremos mantenernos relevantes. No, y sobre todo reforzar el género, ahora mismo que, tú sabes que las generaciones, el género en cierta medida, tanto la salsa como el merengue, entraron en un proceso de, que es como diríamos nosotros, como que el tiempo detuvo, ¿no? Se detuvo. Sí. Y de momento vemos unas generaciones, por ejemplo, de República Dominicana, que hicieron un movimiento, Alex Mato, Giyosera Ante, David Kada, Sex Appeal, Chiquito Timbán, y de momento vamos a Perú, hay un movimiento como, pues tenemos a Daniela Tranquil, tenemos a Josimar, tenemos a Flasencia, en Puerto Rico, pues tenemos a Carlitos García, tenemos a Wilito Otero, o sea, hay un movimiento. Sí, parece. Por el lado de la música de salsa. Sí. En el caso del merengue, todavía yo lo siento como que un poquito, un poco lento, pero sí están tratando como que en cierta medida de buscar cosas urbanas y darles unos efectos urbanos. Sí. ¿Crees que el merengue está en un terreno fértil de comenzar a desarrollar nuevos exponentes juveniles para seguir dándole continuidad y llevar el género a otro nivel? Claro que sí, y particularmente esa sangre nueva, Manicruz, está haciendo un merengue muy interesante. El productor que estoy usando, utilizando mucho ahora con relación a los discos que estoy haciendo, se llama Antonio González, es, él trabaja, por ejemplo, con ilegales, perdón, con la agrupación esta urbana de ilegales, la distinta hotel de ilegales, y él tiene una fórmula y un lenguaje y una, yo diría que una fórmula musical para, vamos a decir, actualizarnos al gusto de esta juventud que está siendo influenciada por muchas vertientes en lo que a lo tropical se refiere, porque todo lo tropical está siendo afectado por todas las otras instituciones norteamericanas y demás. Ya tú lo viste con el pop, que prácticamente la música urbana se transformó, ¿no? Mutó al pop. La arropó. Entonces, yo pienso que son procesos y todo esto es cíclico. Yo creo que en la medida en que vayamos aprendiendo los artistas, y sobre todo los que vienen subiendo, porque nosotros vamos a ir siendo relegados en la medida en que pase el tiempo. Esto no nos despinta nadie el destino que nos llevará, yo digo, a la tierra del olvido, como dice Carlos Vives. Pero ciertamente la juventud tiene que buscarle una solución. Yo digo, por ejemplo, que al principio el merengue era meramente consumido en República Dominicana y tuvo que ser un Johnny Ventura, un Rafael Solano, que le dieran unos matices musicales al merengue, un Joseito Mateo, para que fuera exportable y le diera esa capacidad de derropar al mundo como lo hizo. Luego venimos en esa década, como bien dices tú, de los 80 y los 90. Ahora vendrán vertientes de talentos jóvenes que van a asumir la música sin quitarle la definición a la salsa, al bolero, a la bachata y obviamente al merengue. Yo no creo que se va a perder. Yo pienso que va a seguir renovándose y reinventándose. La corriente que se hizo en Santo Domingo con quizás el exponente omega, esa corriente se ha mantenido, ha bajado un poco, esa fusión que era más urbana, pero con una base de la tambora, la huiria tenía elementos de merengue. ¿Se mantuvo o continúa en otra evolución? Otra vertiente más del género del merengue. Yo tengo que confesarte que con omega no lo he sentido muy vigente, por muchos problemas que ha tenido con la ley, pero hay un chico, que ahora se me va el nombre, Dios mío, un hombre como si fuera árabe, Al-Hassad, que tiene esa corriente que la está tratando de mantener y hay otras agrupaciones allá en República Dominicana que también lo están tratando de hacer. Siento que sí, que es una de las vías viables, valga la redundancia, que le puede permitir al merengue rescatar corazones y mantenerse vigente, mantener la atención vigente de la juventud, que está cumpliendo más el rap y el trap y todo lo meramente urbano. Tú sabes que es muy difícil. Nosotros no podemos competir con eso. O sea, yo no me veo haciendo nada de eso, pero lo que quiero es que de pronto haya un momento de respiro y que la juventud pueda ver lo que nosotros tenemos para dar y los jóvenes también lo que tengan para dar. ¿Tú entiendes? Vamos a hablar ahora de bachata. Sabemos que Juan Luis Guerra fue uno de los... y ha sido la bandera del género de la bachata, de presentarla al mundo. Sabemos que la bachata es parte de la cultura autóctona de la República Dominicana. Sí. Son muchas las personas y exponentes que están en el género de la bachata, que a mí me ha sorprendido exponentes que sin duda, que no eran conocidos a nivel internacional. Internacional, con Antonio Santos, fuimos a Zacarias Ferreira. El Torito. El Torito. Y uno que falleció recientemente que fue Víctor Víctor. Inclusive lamentamos muchísimo esa pérdida, porque yo conocí a Víctor Víctor hace muchos años y es un compositor de primera línea y un gran bachatero. Eso es así. Vemos ahora un Prince Royce, veo un Romeo Santos. Ha habido un crecimiento. ¿Cuál es tu impresión sobre la expansión que ha tenido el género de la bachata? A mí me encanta y la celebro. Primero porque nace en República Dominicana, incluyendo a Víctor Víctor. Todos están de acuerdo en que es un ritmo que, como el merengue, nace en los barrios de República Dominicana, que fue marginado en sus inicios, pero que fue evolucionando para convertirse en algo romántico. A raíz del propio Víctor Víctor, que siempre mantuvo. Él primero salió como bolerista, pero más adelante fue evolucionando dentro y se enamoró de una manera de la bachata que la consumía y la componía y producía para talentos jóvenes, como el propio Pavel. El propio Juan Luis Guerra trabajó a sus inicios con Bienvenido Rodríguez y Víctor Víctor estaba ahí dentro, dentro de ese equipo de producción. Esa identificación que le marcó, que marcó Víctor Víctor, no solamente con su voz muy particular, con su prosa muy particular, pero sobre todo con mantener, como decía él, el ritmo de la bachata madre. Porque en las entrevistas, cuando tú lo oyes hablando, habla de la bachata madre, porque tenemos un Prince Royce y un Romeo Santos que están haciendo unos derivados de bachata, pero que son más internacionales. Tú sabes, tienes esa influencia norteamericana. Una pérdida irreparable a la hora de su muerte, muy sentida. Yo, en buen dominicano, me puse mala. Yo, para los que desconocen mi relación con Víctor Víctor, yo he grabado con él. Él me compuso para darte mi vida, que ustedes saben que yo lo hice con Elvis Crespo, a tiempo determinado, pero lo hice en bachata, porque así lo compuso él. Si te olvidaras, con mi hijo lo grabé. Amor borracho, una canción que Gilberto me dice, que se enamoró de esa canción perdidamente. Dice, porque es mi amor, un borracho en cualquier bar, una vela que jamás se apagará, sombra tuya, que a tu lado siempre irá. Víctor tenía una, óyeme, una pluma para llenarte al corazón, pero de una manera tan contundente. Y especial. A la hora de su muerte fue muy sentida. Y murió también por coronavirus, ¿no? A raíz de la situación de coronavirus. Murió en Santiago. En República Dominicana hay un brote. Horrible. Oh my God. A asallador. Y fíjate, pensándolo bien, igual que mi cuñado. Entró. Él y su esposa cayeron contagiados, pero él pasó a ir a la capital porque ya necesitaba, ya estaba, le faltaba el aire. Y aunque trataron lo imposible por hacerle otro tipo de tratamiento, finalmente le colapsó un pulmón y tuvieron que entubarlo. Y para mí la entubación es terrible. Eso es terrible. Hasta que no vengan medicamentos alternos que puedan ser apropiados, no sé. Una pérdida irreparable, de verdad que sí. Pero la contribución que ha hecho con la bachata, José Nelson, es impresionante, incluyendo, y te lo adelanto desde ahora, un disco que estaba preparando con Alex Mancilla, el arreglista, el excelente arreglista de mi país, de República Dominicana, donde el propio Alex Mancilla ha dicho que Víctor, Víctor decía que ese era su último disco, porque él estaba en edad y que él quería retirarse chévere. Tú sabes, oye, me fue profético porque realmente lo llegó a terminar, no está mezclado, lo están trabajando para sacarlo. Yo sé que va a ser una revolución cuando ese disco de bachata salga de lo último que hizo Víctor Víctor al mercado de la bachata. Antes de seguir, Mili, se han conectado grandes amigos de Islas Canarias, Tenerife, Nery Martínez, Irán López de San Juan, Puerto Rico, se ha conectado también Raquel Rosario Alcárcel, Isabel Jiménez Valdés. Se han conectado muchos colegas también a nivel internacional. Ginés Delgado también está conectada. Tú sabes que ahí hay esa combinación. Hay cariño, hay cariño, caramba. Óyeme, yo no sé qué va a pasar con esta, porque los artistas vamos a ser los últimos en reconectar con el público a nivel de tú a tú. Oye, ¿qué le falta a Mili Quesada por hacer dentro de la música? Has tocado todos los géneros musicales, pero ¿qué te gustaría esa lista de esto me falta por hacer? ¿Lo has considerado en términos de música? ¿Qué proyecto tú tienes en mente que te gustaría trabajar? ¡Guau! Lo último que tengo es precisamente una bachata. Dígate que hablando de bachata, yo con la Oreja Media, con la iniciativa de Oreja Media, llevé a la producción musical un tema de Yair, la cantautora puertorriqueña, juntamente con Antonio González, hicimos Tu Mundo Cambió. Eso también está en las plataformas. Una chulería de canción. Me gusta mucho, me entusiasma mucho, José Nelson, trabajar con los talentos jóvenes. Me encanta poder hacer colaboraciones o en este tiempo, yo sé que va a ser un poco difícil por la cuestión del aislamiento, pero a mí me ha tocado vivir una vida plena dentro de lo que se llama la música. Cada vez que yo hago entrevistas como esta, conversando y mirando hacia atrás, así esta trayectoria, me siento muy bendecida. Yo no me puedo quejar. Sin embargo, siento que siempre va a haber algo por hacer. A mí se me ha quedado una espinita, por ejemplo, con Marc Anthony. Porque hay un capítulo con él, donde lo vi en los premios de los Latin Grammys en Nueva York, que yo bailé con el alcalde Koch en ese tiempo. Y estaba sentado en el público, estaba todavía casado con Yellow, y me acuerdo que él le hablaba, porque yo conocía a Marc Anthony en sus inicios, cantando en nightclubs, con su melena, con sus espejuelitos de tapón de botella. Súper nervioso por todo esto de su incursión en la música latina, porque él venía del mercado norteamericano. Y recuerdo que coincidimos en varias actividades donde Yoselin y yo le dábamos consejos. Y más adelante, cuando yo perdí a Rafael, me encontré con él en un lugar y me sorprendió que me abrazó porque se acordaba de mí y porque en cierto modo teníamos esa mutua admiración por nuestros respectivos talentos. Una vez en República Dominicana, él le hicieron una entrevista y dijo, le hablaron de qué artista de la música popular dominicana admiraba, y habló de mí, y en esa expresión dijo que, caramba, lástima que ella solamente se dedica al merengue. A mí me picó eso, tú sabes, como que me dejó una espinita y yo más adelante grabé el tema Vive, Vive que la vida te sonríe. No, perdón, no, ese no. Uno de Laura Pausini. Oh, wow. Un tema de Laura Pausini se fue. Se fue. Se llama Se Fue. Y ese tema, posteriormente lo vi en un canal de esos españoles donde él la cantaba con ella y yo no sé por qué se la grabó. Yo la llevé a merengue y la popularicé en mi país de una manera vertiginosa y me dio un celo terrible. Yo hubiera, sabes, como que cada vez que veo algo que me rosa con la persona y el talento de Mark Hunter, yo digo, caramba, Dios mío, yo quisiera como que se me diera en esta vida la oportunidad de poder hacer algo con él porque es una voz espectacular que no hay que decir mucho porque lo tiene todo. Pero me encantaría porque he realizado mi sueño con Gilberto, me produjo mi primer disco que me ganó mi primer Latin Grammy, pienso así. Para el disco MQ me cantó Rutina, un bolero corta venas que está en las redes, que si ustedes lo buscan, mira, es para matar, es bueno, o darse el par de tragos, o darse el par de tragos o cortarse las venas. Hay un fanático que está conectado de nombre de Gregory que pregunta que si surgiese la oportunidad de que grabaras con Nati Natacha. ¿Te encantaría? Claro. Te digo algo y me encantaría, yo vi cuando a ella le hicieron una entrevista y a ella le preguntaron y ella me nombró y yo me quedé, wow, tú sabes por qué. Oye, zapatero es su zapato. Primero que en el orden de lo urbano, oye, me hay que quitarle el sombrero con todo lo que ella hace, incluyendo su capacidad del alcance a nivel mundial. Es impresionante, que vamos a estar claros. Yo con lo que hago, con lo que he hecho, con mis cuatro décadas y sin a tono de, tú sabes, no sonar de que es súper humilde, porque no es eso, es la realidad. Yo entiendo que ella me sumaría a mí esa vertiente de esa juventud que la consume a ella, tú entiendes. O sea, yo en mi caso, yo sé que mi fanaticada la va a abrazar y la va, y están entusiasmados con eso que me sufriré. Son dos generaciones, sería un paro. Sí, claro que sí, claro que una fanaticada puertorriqueña súper chula, que está en este tiempo súper pegada. Óyeme, sería un lujo. Hay tanta gente conectándose ahora, Mili. Tenemos directamente de Toledo, España, Joan Pichardo Bautista. Saludos, Joan. Tu corista de la orquesta hablando, Edwin Lebrón. Está conectado. Guau. Wilfredo Sánchez. Bueno, aquí hay una gran cantidad de personas que se han conectado. Elías Barral de Puerto Rico, Raffi Ortiz. Se ha conectado Pati Padilla de Colombia, que es una gran amiga. Tú sabes que Pati fue el que cantó las canciones de la serie de Celia Cruz. Guau. Que convirtió por la cadena Telemundo. Una... Yo le llamo la hormiga atómica de la salsa, porque cuando entra en esa tarima, no es Ibrei, y de verdad que es súper talentosa para ti. El Rayito López de Puerto Rico también. Oh, guau. Rayito. Un rayito. Rayito, ya tú sabes. Un rayito de luz. Ese es mi novio de cartón. Rayito es mi novio de cartón. Su manejador es Barrabá, su papá, pero... Ay, ay, ay. Se conectó también uno que se llama Humberto Nieves, ¿lo conoces? Tito Nieves. Saludos a ti, Tito Nieves. Ay, Dios mío. Ay, Nortito. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Yo lo amo, este gordo. Yo lo amo. Y, oye, y ahora vamos a hablar de Mili Quesada. Ama de casa. Tu cocina. ¿Cuál es tu plato favorito? Ay, Dios mío. Ahí sí paso vergüenza, Dios mío. Ni mandú, ni mofongo, ni nada. Por lo menos nada de eso todavía. Mira, yo te puedo hacer un arrocito con habichuela, guisada. Yo no presumo de nada de eso. Me puede salir bien como no. El sancochito, si me da tres horas para hacértelo con las varias carnes. Tú sabes que uno tiene que cocinar las carnes, las carritas aparte, que si la de re, la de cerdo, y terminar con uno, yo lo puedo hacer súper chévere. Pero tres horas, mano, hay que trabajar duro. A mí la cocina nunca lo busco mucho. Para comer, sí. Pero para hacerlo, no. Yo siempre me apunto para fregar. Como ama de casa, con mis hijos siempre tuve ayuda para eso, para no pasar vergüenza, ¿verdad? Y me imagino que si Dios me diera la dicha de empatarme con alguien, pues yo tengo 25 años de viuda, y lo que tengo es la cartera y la llave del carro, y arranco por ahí, antes de la pandemia era con la maleta para el aeropuerto. Si Dios me da la bendición de poder caminar con un compañero en lo que me quede de vida, yo me puedo enganchar a hacerle un par de cositas. Gracias a Dios por el... ¿Cómo llama la máquina esa? Que tú le metes lo... La air fryer, la air fryer. Ay, o la air fryer o la fuñenda esa, ¿cómo es que se llama? El grill, el grill. No, ¿qué grill ni grill? Eso es mucho trabajo. La otra, la cosa que tú le das rápido y te lo haces rapidito, ¿cómo es que se llama? Ay, José Nelson, todo el mundo tiene una. Yo tengo una air fryer, que es la que abres ahí y entra la carne y en 15 minutos ya está. Ok, pero ¿cómo es que se llama la que tú la metes y en tres segundos te tiene un huevo sancuchado, una cuestión? Ah, esa no la conozco, esa no la conozco. Me la tienes que recomendar. Ay, por favor. Vamos a ver si la gente que está sintonizada nos dice, porque no puede ser. Yo tengo una ahí atrás, lo que pasa es que la computadora no la puede llevar para allá. Déjame ver si me dicen aquí. ¿Cómo es que se llama donde uno mete las comidas frisadas y la cocina de una vez? Microondas. ¡Carajo! Microondas. ¿Viste que no soy muy diestra con la cocina? Ah, bueno, parece que... La microondas. No me digas que tú no tienes una. Sí, sí. Pero como es moderna, tú sabes, yo siempre estoy con la air fryer, que es mucho mejor. Ay, pero se pasa mucho trabajo. No, 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 no. Yo en la casa con esta pandemia me apunto para limpiar. He botado cosas, José Nelson, aunque eso no tiene madre. Y yo no me he botado yo misma porque el día es grande. Pero tú sabes, mantener el frente de la casa chévere. Mi hijo es el que cocina. Ahora mismo, si pudiera voler, él está haciendo lo que esté haciendo ahí, está buenísimo, está sabroso. Pero yo friego, yo friego. Sí, por lo menos, por lo menos hay que hacer algo en la cocina. No, no, no. Esto es una revolución, sobre todo para los hombres. Bueno, porque vamos a decir eso, eso es un acabose. Los hombres están con la mano, mira, aquí. Dice, ¿qué yo tengo que qué? Que tengo que mapear, que si tengo que fregar, que si tengo que barrer. Ay, chévere. Tienen que hacerlo porque hay que compartir. Y guardar las condiciones. Ahora, ahora dentro del sencillo que estás haciendo gracias a ti, me imagino que vas a sacar una producción completa ya en el 2021 o vas a hacer la nueva modalidad que es un sencillo tras sencillo. No hacer el disco completo. El tema gracias a ti se queda, ¿verdad? Como homenaje, ¿verdad? Como decíamos al principio y como un challenge al que invito. Tito Nieves, por favor. Necesito que me cante, me le haga dúo. Porque yo sé que los hombres no pueden cantar en el mismo tono de la mujer, pero le pueden hacer una segunda voz al corito, ¿verdad? Pero, y los artistas. Oye, Giselle me ha colaborado. Este, Manny Manuel, ayer Víctor Manuel me cantó, lo hizo ahí con su... Pero todos los artistas que puedan entrar al challenge, yo quiero hacerlo, que se quede todo lo que queda del año y en el año 2021 precisamente para eso, ¿no? Para que esa canción vaya generando esos fondos para Caminantes por la Vida, que yo espero en Dios que sean fuertes. En caso de que, ¿verdad? No en caso, porque hay que tener fe. En caso de que todo esto pase, que venga la vacuna, que podamos entonces ya retomar, los artistas retomar esta fórmula de hacer conciertos. Claro que sí. Yo creo que la incorporaría no solamente a mi repertorio en tarima, porque sé que va... Hay escalado profundo en mucha gente por la sensibilidad de lo que está pasando, pero también que fuera punta de lanza para una producción que vendría a ser mi número 35. Yo, mientras esté morando en los corazones de tanta gente linda como Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá, España, los Estados Unidos, y mi propia tierra, los dominicanos, que siempre me apoyan y me dan ese espaldarazo, yo voy a tratar siempre de honrar ese cariño, tratando de hacer las cosas con la calidad y con la dignidad que mi público se merece. Porque no es solamente uno, por ejemplo, tú sabes que si ponerse bonito... No, no, hay que hacer las cosas bien hechas y honrar ese cariño y ese apoyo constante que vienen dándome, en mi caso, por cuatro décadas y un ching más. ¿Tú has pensado hacer los 40 años de trayectoria, 45 años de trayectoria a nivel de gira República Dominicana, Nueva York, América Latina? ¿Lo has pensado? Teníamos pautado. Esa era una de las cosas que teníamos pautado. Esta pandemia le ha tumbado todos los proyectos a todos los artistas. Y esa era una de las cosas que teníamos ya hablada. Pedrito Núñez estaba ya con gente que estaban preparando el auspicio. Nosotros habíamos hablado con Nelly de Acevedo y con esta... Ay, Dios mío, se me ve el nombre. La que se lo echó con Andy Montañez en la Ocho Liceo. García. Angie García. Ya teníamos todo planchado para tener un montaje donde se hiciera la producción en República Dominicana y salir hacia el mundo a hablar de mi trayectoria. Y se ha quedado todo en las manos de Dios y en la posibilidad de lo que Él disponga cuando disponga. Y un junte, un concierto de esta magnitud, aparte de traer invitados, también traerías a Yoseli para recordar los tiempos de los vecinos. Bueno, ojalá, porque tú sabes que tiene su proceso de duelo y tiene una iglesia donde ella ahora la dirige sola. Ella es la pastora de la iglesia Centro Cristiano de Adoración en Union City. Claro, nos están convocando por la pandemia, pero es una responsabilidad muy grande. Me lo han planteado mucha gente que quieren revivir el recuerdo de Mili Yoselin y los vecinos. Y fíjate, la conversión de Yoselin fue radical, al grado de que ella no incursiona en la música popular como tal. Si bien pudiera en un futuro estar, no solamente ella, sino que su esposo fue mi trombonista, por 15 años de la primera parte de la agrupación. Son gente que tienen trayectoria dentro de mi trayectoria. Pienso que ella pudiera contribuir, no solamente con presentarse al lugar y hablarle a la gente de lo que le ha sucedido, porque ella tiene una historia para contar, súper interesante, súper sobrenatural, si fuéramos a decirlo así. Esta prueba de la pérdida de su esposo, que es algo que yo no le deseo ni a mi peor enemigo, José Nelson. La viudad es algo sumamente difícil, pero tú lo aunas con el aislamiento que tuvo ella que ha tenido que estar viviendo. Y te lo comento porque, por ejemplo, el Día de las Madres, toda la iglesia desfiló por el frente de su casa en carros, con pancartas. Ellos lloran porque las quieren abrazar, tú entiendes, y ahí yo me quito el sombrero ante la prueba difícil que ellos suelen atraviesar. Sería algo muy lindo el que ella pudiera, si no participar, dentro de las limitaciones que ella tiene como evangélica y como pastora. Ciertamente estar presente y celebrar lo que para ella, porque me lo dice, me lo dice a cada rato, ella dice que yo he pasado a ser como el hilo conductor de esta familia. Ya mi mamá no está, mi papá no está, mi hermano mayor no está. Entonces ella ha visto y ha vivido mi trayecto desde mi viudez, cuando retomo mi carrera, siempre admiro la valentía con la que yo retomé mi carrera para echar mi familia hacia adelante. Lo admira, aunque no comparte, por la fe y por la trayectoria que tiene como pastora. Pero ciertamente me ha dado ese apoyo hermoso, que yo creo que sería muy lindo tenerlo presente en una producción que celebre cuatro décadas de mi vida.